Bueno, al principio estaba tranquila, pero cuando me ha llamado para salir ya me he empezado a poner nerviosa porque son unas sensaciones increíbles que no se pueden describir, pero bueno, a pesar de todo muy contenta y creo que ha salido bastante bien. Bueno, creo que hemos jugado bastante bien, sobre todo la primera parte, que hemos tenido más el balón, la segunda ha sido ya un poco más así, pero bueno, pienso que hemos fallado bastantes oportunidades que teníamos, pero bueno, que el resultado ha sido bueno dentro de lo que cabe, ya que nos espera la vuelta en Madrid y creo que lo podemos ganar perfectamente. Puede ser increíble poder pasar y jugar un europeo el año que viene en Suecia y nada, vamos a intentar darlo todo y ir a por ello.